Cuando mamá le ha tapado Cuando mamá le ha tapado ¿Vos sabéis qué me ha hecho, vos sabéis qué me ha hecho Bien basta esta carnavela, bien basta esta carnavela Todo lo que me ha hecho, todo lo que me ha hecho Scenderé mi abducciate y te mando una miscate La celo, 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 te que pache tengo, vache Y no hay necesidad, diga la cadena, la moneda Cuando mamá le ha hecho, me ha hecho Que te basta mi cabella, que te basta mi cabella No sirvete la misma cosa, no sirvete la misma cosa ¿Vos sabéis qué me ha hecho, vos sabéis qué me ha hecho Mó de rica y todas las cosas, mó de rica y todas las cosas No van a riquí, 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 ne habrá pulé chardina Mérí, cuccáre, canela, vacía, 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 nunca peña Cende rose y la bucciada, díndo mando la miscate Rose, latte, latte, rose, qué facerte con covarte Ve no, ché, bisogna, díngala, cadíngala, mune Eh, como ataba tu mamá en el lugar yo me llé a ti